Bienvenidos a este canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Alertan que Rusia emplearía armas más letales en el conflicto con Ucrania. Los estallidos rusos podrían estar arrojando pesados proyectiles antibuques de la década de 1960 en Ucrania, apuntó el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Funcionarios ucranianos y británicos advirtieron el sábado que las fuerzas rusas están recurriendo a armas que podrían causar bajas masivas mientras intentan avanzar en la toma del este de Ucrania y los intensos combates agotan los recursos de ambos bandos. Los estallidos rusos podrían estar arrojando pesados proyectiles antibuques de la década de los 60 en Ucrania, apuntó el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña en su parte diario sobre el conflicto. Los proyectiles fueron diseñados para destruir portaaviones empleando cabezas nucleares. Cuando se emplean en operaciones terrestres con ovijas convencionales, son altamente imprecisos y pueden causar graves daños colaterales y víctimas, señaló el reporte. Ambas partes han gastado grandes cantidades de armamento en la cuarenta conflicto de desgaste por la parte oriental del país, conocida como Donbass, donde hay minas de carbón y fábricas, lo que genera una enorme presión sobre sus recursos y arsenales. Es probable que Rusia esté empleando este tipo de armamento porque se está quedando sin proyectiles modernos más precisos, señaló el Ministerio británico, que no detalló donde se cree que se habrían desplegado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias del Día. ...nacional y en la vida pública. Para suscribir un compromiso histórico, 20 países unidos para lanzar la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Con esta declaración estamos transformando nuestro enfoque al manejo de la migración en las Américas. Cada uno de nosotros se está comprometiendo a reconocer los retos que compartimos y las responsabilidades y el impacto que tiene esto en nuestras naciones. Y eso requiere labor de todas nuestras naciones en alianza para enfrentar el tema de la migración. En los últimos años, la crisis económica global, estimulada por la pandemia del COVID-19 y empeorada por la guerra de Rusia en Ucrania y por la agitación política y los regímenes autocráticos de nuestra región, han llevado a niveles sin precedentes de migración, no solo hacia Estados Unidos. Colombia también ha recibido millones de refugiados de Venezuela. En este momento, los migrantes representan casi el 10% de la población de Costa Rica y ninguna nación debe sobrellevar esta responsabilidad unilateralmente, en mi opinión. Todos dependemos los unos de los otros para nuestro futuro. Y nuestra seguridad está entrelazada de formas que mucha gente en mi país quizá no lo entienda y quizá en sus países tampoco. Nuestra humanidad compartida requiere que trabajemos juntos. La declaración de los ángeles se basa en cuatro pilares esenciales. Primero, estabilidad y asistencia. Asegurar que las comunidades que reciben refugiados pueden costear el tenerlos, el darles atención médica, albergue y oportunidades laborales. Segundo, abrir caminos para la migración legal en la región y para dar protección a los refugiados. Tercero, trabajar conjuntamente para tener unos sistemas más humanitarios de manejo fronterizo. Y cuarto, trabajar juntos para responder a emergencias. Sabemos que la migración segura y organizada beneficia a todas nuestras economías. Pero necesitamos frenar los aspectos ilegales de la migración. Algo peligroso. La migración ilegal no es aceptable. Vamos a asegurar nuestras fronteras con acciones innovadoras y coordinadas con nuestros aliados regionales. Esto, simultáneamente, las políticas humanitarias, la seguridad en las fronteras y demás, son enfoques realmente innovadores que enfrentan las necesidades de los migrantes vulnerables y las necesidades de los países que reciben a esos migrantes. Por eso es importante que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para la Migración sea parte de esto también. Y por eso, tantas naciones, 20 representando toda la ruta migratoria desde Chile a Canadá, estén dispuestas a ser parte de esta solución compartida y hayan hecho sus propios compromisos. Quiero agradecer especialmente al presidente de Costa Rica y al presidente de Ecuador, de quienes se escucharon en breve, por sus compromisos renovados de apoyar y proteger a los migrantes en sus países. Así que tendrán la oportunidad de quedarse y comenzar a reconstruir sus vidas donde están. Y, como muchos otros países, están también haciendo compromisos sustanciales. Este trabajo va a seguir recibiendo refugiados y migrantes, brindando apoyo económico. Por ejemplo, más de 300 millones en nuevos fondos de asistencia humanitaria para los países de la región, para que cuando los migrantes lleguen a sus fronteras, puedan darles un lugar donde albergarse, para que puedan ver médicos, para que encuentren oportunidades de trabajo y no tengan que emprender ese peligroso viaje hacia el norte. Vamos a aportar millones más, incluyendo a través del Banco Mundial, para apoyar a países y a comunidades que están sobrellevando la mayor responsabilidad por los migrantes. Por ejemplo, Colombia recibió 800 millones de dólares el año pasado. No es suficiente, pero esto va a ayudar a responder al influjo de refugiados de Venezuela. Y hay que hacer más trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. También estamos ampliando oportunidades para que la gente venga a Estados Unidos legalmente. En los próximos dos años, vamos a reubicar 20.000 refugiados de la región. Y recientemente, vamos a restablecer el programa de reunificación de familias cubanas, incrementar el acceso a los programas de reunificación de familias haitianas, lo que permitiría recibir unas 20.000 personas por año por país. Nuestro Departamento de Agricultura está lanzando un programa piloto costeado por el Plan de Rescate para Estados Unidos para poder llevar trabajadores temporarios de Centroamérica hacia Estados Unidos con visa para mejorar las condiciones de los trabajadores. El programa se diseñó en colaboración con los sindicatos de trabajadores agrícolas y en consulta con agricultores, trabajadores agrícolas y otros. También estamos asignando otros 11.000 visas temporarias para trabajadores agrícolas a migrantes de Haití y de los países del norte de Centroamérica. México, Guatemala, Canadá y España también están comprometiéndose a abrir rumbos legales para llegar a sus países. Además de eso, vamos a garantizar la seguridad de las fronteras y organizar el proceso de asilo en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional está lanzando una campaña única para atacar el contrabando de personas en la región. Si alguien se quiere aprovechar de los migrantes vulnerables, vamos a ir en voz de ustedes. En los primeros dos meses de esta campaña, Estados Unidos ha trabajado con naciones aliadas para allanar albergues, vehículos usados en contrabando de personas y hemos practicado más de 8.000 arrestos. Y en este momento, México y Estados Unidos están llevando adelante operaciones de patrullaje para la intervención de actividades criminales, de tráfico de drogas y migrantes a través de la frontera. Esto es apenas el comienzo. Hay mucho más que hacer, vuelvo a decirlo, pero cada país tiene que poner de su parte para tener un proceso migratorio organizado y humanitario. Hay que invertir en la seguridad de las fronteras, en la inspección y registro de migrantes y en la repatriación de aquellos que no califiquen para quedarse. Ojalá más países vean las ventajas de ser parte de la declaración de Los Ángeles. Quiero agradecerle a todos los líderes que me acompañan en este escenario por comprometerse con esta visión histórica para nuestra región. Y ahora quisiera invitar al presidente Lazo de Ecuador a que les diga algunas palabras. Muchísimas gracias a todos por su paciencia.